Música Bienvenidos youtuberos y youtuberas, soy Kuzgon y aquí estamos en un nuevo capítulo de Dishonor Ya estamos dentro de las oficinas del decano, el decano que es una especie de cura o de... Que lleva una especie de secta religiosa Y bueno, estamos aquí para darle matariles, Lire Ron Ojo de Holger, ojo de Holger, ojo de Holger, que feo eres Anda, míralo tú, oye Lo que tiene aquí escondido Reproductor de música Ah, apaga esto Uy, por aquí me está temblando el mando, eso quiere decir que hay... Míralo, ahí está Hay una runa aquí A tomar por saco Plato decorativo imperial, venga, pasa Otra runa y una letanía de no sé qué A ver qué es lo que dice el reproductor Bueno, no me dejaron escapar, me escapé yo Que soy muy bueno, por cierto Me gustaría más Mis chicas No estoy seguro de lo que sea, pero a partir de ahora si alguna de mis chicas intenta Echa antes de ya te enviarla de vuelta a Golden Cat En lugar de tramar algún plan por tu cuenta He tenido que sustituir a las tres chicas dentro de tantos meses Y como te podrás imaginar El negocio de los placeres carnes no está floreciendo En esta mujer de mala muerte asolada por la peste Al que llamas ciudad Madame Prudence Joder, 300 monedas La virgen Bueno, empieza bien la cosa, ¿no? Encuentra un pasta de hizo secreto Una runa No sé qué Que por cierto, creo que me faltaba una runa para coger El segundo nivel del guiño Así que vamos a echarle un vistazo ¡Exactamente! Los saltos que voy a pegar yo con esto ahora Vamos Bueno, primero Mirar por el ojo de la cerradura Siempre Antes de abrir una puerta No voy a hacer que haya alguien Y la vayamos a cagar Y yo no veo a nadie Pero me parece que he oído pasa No, ahí hay alguien ¡Ay, que te he visto! ¡Que te he visto! ¡Que te he visto! Vamos a poner una mirada tenurosa Hay uno y otro Fíjate A ver Que se vea gente Y además este viene para acá Para colmo Vamos a ver si se da la vuelta y vuelve a subir por las escaleras Si hace eso Vaya Por Dios No, no No, 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 no No Hijo de puta Mira por la cerradura No ha mirado No me ha cogido mirando por la Por el ojo de la cerradura de milagro ¿Sabes? ¡Qué bueno! Venga, tira, anda Míralo Hasta que me llega a coger mirando por la cerradura Y él mirando por el otro lado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué bueno! Hubiera sido eso Vamos a tirar ¡Ay, no, no! Mira, mira Mira como me he quedado contigo Sí, sí, sí Vamos a meter este aquí Antes de que Me vean ¡Ay, mierda! No puedo llevar más remedios espirituales A ver Mapa Estoy aquí La sala Ah, Holger Square Vale Esa es la puerta Sala conmemorativa La tenemos allí Yo busco la cámara de reuniones Que está ahí Justamente al lado mío Porque es allá donde tengo que ir, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, sí La sala de reuniones Cámara de reuniones Ahí está Vamos a subir aquí arriba Vamos a subir aquí arriba Las lámparas son súper Hiper Mega Fuertes Porque te aguantan Lo que no hay Y por aquí Me está temblando el mando Me va a dar Que va a haber una runa Por aquí cerca Exactamente Allí Para ser más exacto Hay una runa al otro lado de esa puerta O en esa habitación Instrucciones de marcado ¿Eso qué es? Instrucciones de marcado Vamos a comprobarlo Antes de entrar a la sala de reuniones Vamos a ir por aquí Sin que me vea nadie Todos tranquilos ¿No? Eso está claro Pero por qué Corrado El hombre al que teme todo el imperio Esto no ha venido como si Lo puedo salir de allí Con la mitad de la guardia Si, hombre, claro Pero hasta aquí Tuve ayuda Pero Yo también puse De mi parte No Digo yo Vamos Bien, bien Esto está aquí Tranquilito Y A dormirla Vamos a llevarte Donde está tu compi Yo no tengo ganas De que me toquen las nulis Aquí hay alguien más Míralo Fíjate hasta dónde Puedes saltar ¿Sabes? Venga, hombre Hombre, he conseguido una llave La llave de la sala de interrogatorio Me puede servir O no Pero bueno Nunca está de más Tener Todas las llaves posibles Por si tengo que abrir Alguna que otra puerta Eh, diario de declaraciones Declaración de Mary Walla O sea Esto no No me interesa mucho Aunque se quedan siempre Casi siempre De todos los libros Se queda una nota añadida Si hay algo interesante En el libro Nada Fuera Esto no me interesa Esto sí Porque esto Es pasta Aquí qué es lo que hay A alguien se le ha caído El monedero aquí Pero bueno Ya le daré yo el dinero Eh, si lo encuentro Al dueño del monedero Ya se lo doy yo Las narices Venga Vamos hacia la sala de interrogatorio Me parece No, no, no Instrucciones del mercado Esto no es lo que estaba yo buscando Marca de los herejes La marca del hereje Se reserva para aquellos decanos Que han cometido actos atroces Contra la orden Pero que no han infringido Códigos que supondrían Su ejecución No se puede establecer contactos Ni ofrecer ayuda Ni cobijo A cualquier que exhiba la marca Dicho individuo Será considerado por siempre Jamás persona no ingrata En la abadía Y demás organismos afiliados En el momento de usarse La marca se aplica en la frente De modo que todos pueden ver Los pecados del receptor El compuesto químico Actúa de inmediato Y dejará una cicatriz Imborrable en el hereje Para el resto de su vida La sala de interrogatorio De la oficina del decano supremo Está siempre lista Para realizar un ritual de marcado Si surgiera la necesidad Se debe sujetar al receptor A la silla de interrogatorio Y movilizarlo Mientras se le aplica la marca La propia marca del hereje Debe guardarse En la misma sala O sea que con lo que hace La marca Está ahí en la sala Pista de misión arreglada Bueno yo creo que vamos a ir a la cámara de reuniones Pero por ahí arriba Gracias Vamos a ir por aquí Que no me ve ni Dios Pasa Eh Soldado Mira el guardia ahí Aquí está la cámara de reuniones Ah Mira Mira donde está la runa ¿La veis? Copa de Campbell Cambiar el veneno al lado del Campbell Combinar las dos copas O volcar las copas Aquí nos da la posibilidad De envenenar también Al otro que está con él Que es el F de la guardia Que era el que la sirvienta Nos había dicho que salváramos ¿Qué hago? Mato solo al Campbell Yo creo que voy a matar solo al Campbell ¡Hala! Mira que de aquí escondidito Y vamos a ver Qué es lo que pasa Sí, sí Me estáis buscando Pero no me había encontrado Ah, que no estáis hablando de mí Bueno Ah, está hablando de la De la De la que nos ha dicho Que la salvemos Sí, que te lo van a hacer Sabes Las narices Ahora Toca la campana A hora de beber Venga Fiesta Así es como anuncia En el botellón ¿Sabes? Ahí Joder Coño Pensaba que no iba a abrir la puerta Tío Mata al decano Tranquilo Esto va solo Lo va a hacer él solito No se ha puesto tan desagradable De acuerdo, de acuerdo Una puta muere y de pronto esto ¿Te apetece vino? Un tinto de tibia Sí, sí Bébetelo, anda Bebé A tu salud Muy bien Ahí, hasta el fondo Claro, claro Es que el veneno sienta mal Siempre Ya está Sí, sí Sí, coña Pero Ay, ay Ay, ay, ay Ya te está dando Sí, sí Sí, sí Se muere Se muere Que se muere Ay Es que no puede ser Nada, aquí tranquilito Y escondido Y escondido No nos hagamos los héroes Tranquilo Porque Hay gente con él Un iniciado No, si ahora le echarán la culpa al capitán Y tendré que salvarlo Si no Venga, venga Si tiene ayuda Hombre Si son tres contra uno Espérate Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puerta Y que todos vayan a su puerta Y que no se den a cualquier intruso en el acto Y aquí no se ha visto nada Sí, sí, sí Y que me vaya a encontrar Creo que por aquí no es No Es más Es por allí Mira, vamos a ir poco a poco Como no tengo ganas de que me Me pillen Ah, mira, ¿ves? Ya se ha pirado el corona Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto Y ejecuten a cualquier intruso en el acto A tomar por saco A mí que no me toquen las narices Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto Y ejecuten a cualquier intruso en el acto Voy a salir por las perreras Al igual que el entrado Voy a bajar un poquito el volumen del juego Porque lo tengo tan alto Que me está destrozando los timpano Ah, vamos para abajo ¿No va a ser bonito? No Es verdad Hola Ahí os quedáis Payasos A las perreras ¡Vamos a las perreras! ¡Vamos a escapar de aquí! Que ya no hacemos nada Bueno, ha sido un trabajito Vamos No me digáis que no Yo no lo he matado Yo le he puesto el veneno en la copa Y él se la ha bebido Eso sí es culpa suya Eso ya Lo suyo no tenía nada que ver ahí Puñeteras ratas Bueno, ahora están todos los perros sueltos Qué bien No deja a mí que vamos a poner los dardos en este chico ¡Ah! Hijo de puta Toma, perro Este está sobando Si le he disparado un dardo antes Yo me piro de aquí Que no quiero saber nada de vosotros Interesante Esto no lo había visto yo Mira, esta es otra forma de pasar sin que te vean Coño No, que yo también Vamos a revisar las celdas Ya que estamos No creo que vaya a encontrar nada de interés Pero No, no hay nada Vámonos de aquí ya Vamos a jugar al Square Vámonos que nos vamos Vamos a salir por el mismo sitio Por donde hemos entrado Oficina Perrera Y alcantarilla Y alcantarilla Y hasta luego, Lucas Si te he visto No me acuerdo Sí, sí Vaya que sí lo está Vamos a ir Vamos a ir al lío Aquí puedo ir corriendo Un poquito más rápido Ya por aquí tengo que ir agachado Cuidadito al salir por aquí Que no vaya a haber ninguno Que me vea Esto es lo mejor Para no arriesgarte Taca Guiño Vale Voy a hacer el guiño Y ya está metido aquí dentro Vamos a cerrar la puerta ¿Aquí habrá peña? No creo, ¿no? Los pejatos inconscientes Vamos O sea, no Dúo bastante Que vaya a ver Aquí dentro no hay nada Ah, sí, mira Un poquito Vámonos Vámonos Que no tengo ganas De estar más tiempo aquí No me dejo ninguna runa Y nada, ¿no? Ay, que no llego Ah Hostia, pero que tengo que ir para allá Mierda ¿Llegará ahí arriba? ¡Sí! Qué genial Adivino a quién va a pasar por aquí Sin que lo veáis Esto es lo genial que tiene este juego Que te puedes subir A casi todos los sitios Si tienes los poderes adecuados Si no hubiera tenido el guiño De nivel 2 No me hubiera podido subir aquí No hubiera tenido el guiño tan Vamos a esperar Vamos a pasar estos dos guardias Si puedo Como tengo que ir por esa puerta Yo me pierdo de aquí ya ¡Hala! Tomar por saco ¿Quién dijo mío? Continúa Uy, uy, uy Mi hermana No es una bruja La conozco Apartas ¿Esperas un trato preferente solo porque sea tu hermana? ¡Arderá! Todas las brujas deben arder ¡Bertol no! ¡Guarda! Ah, tomar por saco ¿Qué bruja? Vas a hacer de tú ¡Payaso! Pues ya me puedes ir dando las gracias O te mato Te mato Y lo pone ahí Si puso RT Te mato Pero antes creo que sé cómo agradecértelo Hay una caja fuerte en el barracón La combinación es 2-0-3 Uy 2-0-3 Bueno, eso por lo menos se queda Se queda Ha escrito en el diario 2-0-3 Bueno, por aquí hay un pedazo de foco Que si tiro por ahí me van a ver Lo que vamos a hacer es Guardar la basura con la basura, claro A ver tú Y tú, que no quiero que os encuentre nadie Y denle alarma A ver, mira Mira, 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 mira Por ahí arriba Buscar siempre para los tejados Mirar siempre hacia arriba Porque Seguramente habrá algún sitio Por el cual pasar Y que no te vean, claro Aquí se acaba este Vamos para acá Sí, pero ahí arriba no me puedo subir Sí, pero ahí arriba no me puedo subir No hay uno ¿Cómo? Parece que no te has hecho caso Mucha gente Menos mal que no había nadie No me voy para arriba Venga Sé que llegas No llega, tío Hacia arriba Joder, de mierda Me podría colar por ahí A ver Vamos a colarnos por aquí Por la alcantarilla esta No, aquí no estaba Ahí A ver qué es lo que hay Parece que hay cositas Llave de la puerta del patio trasero Cuentos infantiles Manifiestos de los secuestrados Dinerico Dinerico Esta puerta no la puedo abrir Comida Comida y comida Vamos, poca cosa Tampoco es que Tampoco es que haya gran cosa aquí ¿Qué pasa, tío? No te subes ahí, hombre Vale Bien, bien Como tenía la llave Uy, no he mirado Y he abierto del tirón Mal Muy mal Hay una runa Talismán de huesos cerca ¿Dónde? Ahí hay una runa Joder, pues sí que hay Es más Aquí hay Un talismán Hay otro talismán Y ahí hay una runa Uy, uy, uy Cuidado Que hay un tío Bueno Vamos a hacer una cosita No, no, no No, no, que me ha visto Aquí me voy a esconder Bueno Me voy a esconder Voy a huir de los guardias Voy a decir Ah, huyes de los guardias No sé qué Peléate con ellos Pues no, no me voy a pelear Algunas veces que hay que huir Vamos a ver Ahora es lo que yo quiero hacer Vale Bueno Nos vamos a quedar aquí Y... Muy bien Y nos vemos en el siguiente episodio Ya sabéis Sed buenos Chau 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 ¡Gracias!